Poco después del mediodía de este viernes 5 de agosto, fue ejecutado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Obregón, Isaac Apodaca Lauterio. El hecho ocurrió cerca de las 13.30 horas dentro de una taquería denominada El Chino, la cual se ubica por el Boulevard Morelos de la capital del estado. Según versiones recabadas en el lugar, tras la agresión, el extitular de Seguridad Pública murió y su escolta resultó lesionado. También se dijo que uno de los presuntos sicarios perdió la vida en el lugar. Cabe destacar que en diciembre del año pasado, el exfuncionario fue agredido en el estacionamiento de una tienda Walmart en Ciudad Obregón. Informó David Ruiz, Medios Opsom.